Hola amigos y amigas, soy Vicente Herrera y en esta sesión de Open Webinar nos vamos a explicar cómo construir en PHP un formulario para subir un fichero, recibir el fichero en el servidor y en este caso dejarlo en una carpeta o después hacer con él lo que quisiera. Esta funcionalidad no es demasiado difícil como veremos, pero tiene ciertas particularidades por las cuales en muchas ocasiones a la gente se le escapa un poquito de la forma exacta en la que se tiene que proceder. Primero os voy a enseñar el ejemplo que os hemos preparado para que veáis cómo funciona a nivel de usuario y posteriormente vemos el código y os explicamos cómo funciona este código. Entonces para esto hemos hecho un formulario muy sencillo con un selector de fichero, vamos a seleccionar una foto mía, le damos a enviar y si os fijáis pues me dice que el fichero se ha subido correctamente a una carpeta y aquí vemos que la carpeta es esta de aquí donde se ha copiado el fichero. Este index.php es el fichero php que produce el formulario y ejecuta todo y lo que hace es mover lo que recibe siempre a la carpeta a un lado. ¿Y cómo funciona esto? Pues muy sencillo. En primer lugar pues tenemos este código para dibujar el formulario. Para que el formulario funcione es esencial que tengamos el método POST por un lado y por otro lado que tengamos esta propiedad ENCTYPE con el valor multipart formData. Esto lo que le está diciendo al navegador es que la codificación del formulario puede venir en varias partes y tiene unos delimitadores en la codificación para decir cuando se exceda a decir el tamaño pues que continúe en una segunda parte y después otra parte y otra parte. Esto es necesario porque si no el formulario mandaría nada más que los controles básicos del formulario, de controles de texto, selectores, etc. No llegaría a mandar el fichero. Establecido esto, pues podemos añadir este input de tipo file, que es el que dibuja, en este caso, pues este selector de seleccionar archivo y aquí que pone ningún archivo seleccionado. Fijaros, todo esto lo hace ya por defecto y de hecho cambiar esto es bastante difícil y cada navegador o incluso cada sistema operativo lo dibuja de una forma un poquito diferente. Hay muchas formas en JavaScript de ocultar todo el control, poner otro control distinto con un botoncito que al pulsar lo que haga es que por debajo llame a este y os lance el selector. Pero todo eso es muy complejo, no creo que sea útil para vosotros ahora. Yo os diría que en principio admitierais este selector y no os concentrarais tanto en este problema porque esto no es fácil de cambiar. Este selector de archivo es más bien difícil de alterar. Y por último, obviamente, pues el control para enviar. Y con esto tenemos el formulario terminado. Especificaros que esta propiedad de ENGTYPE no perjudica si no utilizáis un input de tipo archivo, con lo cual en muchos casos es bueno utilizarla siempre. De manera que en el momento en que vayáis a pasar a utilizar el archivo en un formulario que antes no lo utilizaba pues también podéis contar con él. Y este que veis aquí es el código que acepta el fichero, lo mueve a la carpeta de destino donde lo queremos ubicar y también controla muchos casos de error que pueden darse. Entonces lo primero que hacemos es comprobar si está definido una variable global llamada $-files. Cuando recibimos un fichero, este no aparece en las variables $-post como todas las otras inputs que tiene el formulario sino en esta otra variable global $-files donde se van a crear una serie de campos que os voy a ir explicando. En primer lugar, vamos a buscar en este array un índice que sea el del mismo nombre que el fichero que estamos enviando. Y dentro de este, a su vez, va a haber dos propiedades más, dos sub-elementos de array. Una va a ser name y otra va a ser tmp-name. En name va a estar el nombre original que tenía el fichero cuando se ajuntó y se subió y tmp-name es el nombre del fichero en la carpeta temporal, la ruta completa en realidad, en la carpeta temporal donde se ha recibido el fichero. Cuando nosotros recibimos el fichero, PHP, con el servidor web que utilicéis, Apache generalmente, no lo escribe en disco directamente con el mismo nombre, sino que tiene una carpeta temporal para recibir archivos y en esa carpeta temporal le pone un nombre temporal, que normalmente es una serie de letras y números muy largas, para que no coincidan nunca con dos ficheros que se estén subiendo por distintos procesos o en distintas páginas del mismo servidor. Y entonces, ese fichero va a estar ahí disponible y tenemos que sacarlo de esa carpeta temporal y ponerlo en el destino en el que queremos tenerlo y además con el mismo nombre que teníamos originalmente. Para ello, primero vamos a ir comprobando una serie de casos. Primero, tenemos una función nativa de PHP, que es isUploadedFile, que valida que este fichero que está en esta carpeta temporal, certificado por esta variable, pues es un fichero que se ha subido y no es un fichero que reside ahí por otras razones. El funcionamiento interno no nos importa mucho, pero lo que nos sirve esto es para asegurarnos que por motivos de seguridad no estemos intentando mover un fichero del sistema operativo o alguien nos haya metido en la variable por algún exploit, algún bug del PHP o del formulario de cómo está codificado algo, pues una información incorrecta y nos está haciendo mover un fichero que no hay que mover. Entonces, con esto validamos que el fichero de origen que estamos trabajando es un fichero subido por un formulario. Y si no, pues si no es así, con el no, pues entramos en este mensaje de error y dejamos de procesarlo. Cuando está esto validado, pues lo especificamos como fuente y construimos el destino. El destino va a ser el directorio actual de donde está este código, este index php. Esta es una constante que siempre devuelve el directorio actual, el directorio en disco. No estamos hablando de url. A este directorio actual, pues le añadimos como su directorio uno que hemos creado, uvlog, y después le añadimos el nombre original que tenía el fichero en el formulario. Comprobamos si ya existe el fichero en el destino. Y en este caso, pues, hemos añadido aquí una función que borra el fichero. El fichero, en el caso de que ya exista, borra el fichero en la carpeta temporal. Nos dice que ya existe y borra el fichero en la temporal. ¿Por qué? Porque a partir de aquí el fichero se ha recibido y está ahí ocupando espacio. Si empecemos a hacer muchas pruebas y no borramos los ficheros que recibimos, dejamos un error y constantemente recibimos un fichero y no los borramos, la carpeta temporal empieza a crecer y nunca se termina demasiado. En principio, un servidor bien preparado debería tener políticas para ir vaciando la carpeta temporal de ficheros antiguos o periodos de mantenimiento para hacerlo, pero es más seguro si nosotros mismos somos ordenados y lo quitamos. Por último, directamente tenemos una función también nativa de PHP para mover un fichero que se ha subido, donde indicamos el origen y el destino y directamente se mueve ese fichero. Esta función, igualmente por seguridad, no nos va a permitir mover otro tipo de ficheros o hacer otro tipo de cosas extrañas que sí se podrían hacer con una función genérica de movimiento de ficheros. Si devuelve falso, habrá ocurrido un error y en este caso mostramos el mensaje de error y volvemos a borrar el fichero temporal. Esta arroba antepuesta significa que le está diciendo a PHP que no devuelva un mensaje de error nativo de PHP porque somos nosotros los que lo vamos a controlar. En este caso vamos a controlar el mensaje de estas dos situaciones y a la hora de borrar el fichero, si el fichero ya lo ha borrado el propio servidor web porque ha encontrado cualquier defecto, pues no queremos que ese mensaje salga. Simplemente que si puede borrar lo borre y si no, pues no pasa nada. Ya sabemos que no está ahí y no hace falta hacer nada más. Como último caso, pues el fichero se habrá subido, si no ya con estos exit habríamos salido de este procesamiento y lo tendremos en el destino que queríamos ubicarlo. Y así, pues, esta manera tan sencilla funciona esta opción. Voy a subir esta otra foto, foto mía 2, que voy a enviar y he vuelto a subir la foto. Y si vuelvo a subir la original, me avisa de que ya existe un fichero con ese nombre. Y con este código tan sencillo, pues recibimos ficheros y los vamos dejando en una carpeta on floor. A partir de aquí, hay más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si no existe el fichero en la carpeta on floor, se puede crear para que se crea automáticamente. Se podría intentar controlar los permisos de escritura. A lo mejor no podemos ver el fichero porque la carpeta no tiene permisos de escritura. Y podríamos intentar establecérselo desde el propio PHP o informar al usuario de que le tiene que cambiar los permisos de escritura a la carpeta. Podríamos también querer que si ya existe un fichero con ese nombre, que se renombre con un nombre incremental o que directamente todos los ficheros recibidos se renombren con un esquema que me impida que nunca se repita el nombre. Esto puede ser bastante importante porque, por ejemplo, podemos tener un formulario para recibir facturas. Envíenos su factura. Pues va a ser muy habitual que la gente el fichero llame factura.pdf. Entonces, al recepcionarlo, a lo mejor tenemos que tener un sistema numérico, decirle, llamarle factura 1, factura 2, factura 3 y así nunca se nos pisaría. Entonces, estos son mejoras que podemos hacer sobre este sistema. Pero no van a ser complejas y ya esto os queda a vosotros para que vayáis complementando este ejemplo que nos hemos puesto. Y nada más. Como siempre, esperad que os haya sido útil, que os sirva para vuestros propios desarrollos y si queréis seguir viendo más consejos y ejemplos como este, pues que sigáis viendo nuestras sesiones informativas. Así que, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.